Hola monto, soy Karla, bienvenidos a MyStoryBook y hoy les traigo, después de como mil años, siempre, es como que siempre comienzo estos videos como después de mil años porque siempre los subo después de mil años, no era a propósito pero les traigo el wrap up de los libros que leí tanto en el mes de julio como agosto que fueron como 10 en total si no me equivoco comenzando por julio, el primero que leí fue I'll Give You The Sun de Yandy Nelson o Te Daría El Sol, que es el libro que tuve que leer para el club que no debe ser nombrado a este libro le di 3.5 estrellas de 5 en Goodreads inicialmente le había dado 4 pero como que, no sé, a medida que iba pasando el tiempo no me sentía completamente cómoda con ese puntaje, no sé por qué pero me gustó el libro, me gusta de qué se trata que es básicamente de dos gemelos y como un problema que ellos tienen y cómo se separan y luego cómo van arreglando las cosas o qué es lo que pasa desde ese momento y está escrito en dos periodos de tiempo diferentes uno escribe en el pasado y el otro escribe en el presente así que esa dinámica yo la encontré súper interesante y original de vez en cuando me confundía pero cuando ya me acostumbré y entendí lo que estaba pasando como que todo calzó y fue perfecto a pesar de que me haya gustado como está hecho el libro en sí había varias cosas que me desagradaron como por ejemplo, sentía que muchas de las cosas que pasaba eran como demasiado convenientes como que todo estaba conectado y puede que sí esté conectado pero como que no me lo creía al 100% y también el tipo, el tipo de Jun que no recuerdo cómo se llamaba como el amor, el interés amoroso de Jun como que me estresaba porque era extremadamente dramático y no sé, no sé por eso le di 3.5 estrellas de 5 en Goodreads pero igual lo disfruté bastante luego leí Throne of Glass o Trono del Cristal de Sarah J. Maas a este libro le di 4 estrellas de 5 en Goodreads también lo disfruté inmensamente pero hubiese amado este libro si es que no hubiese tenido las expectativas tan 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 altas como las tenía o sea, en general supongo que todos saben de qué se trata este libro así que no voy a entrar en detalle para no alargar tanto el video pero me gustó mucho cómo estaba Construir el Mundo me gustó que sirviera, que fue una gran base, una fuerte base para el resto de la serie que son como 6 libros si no me equivoco me encantaron los personajes, me gustó mucho el triángulo amoroso que existe me gustaba mucho cómo interactuar me encanta Selena, Selena que es una personaje fuerte, independiente que no depende de nadie, que tiene una alta autoestima que es algo que se ve muy poco en los libros juveniles entonces cada vez que uno tiene la oportunidad de leer un libro con una personaje así no sé, yo lo agradezco mucho encontré que la historia sí, en general es súper interesante así que sí, 4 estrellas de 5 en Goodreads, me gustó bastante luego leí Ask the Passenger de A.S. King a este libro le di 4 estrellas de 5 en Goodreads lamentablemente este libro no está traducido al español pero sí que tienen una buena base como nivel intermedio de inglés o sea, ya han practicado varios años el idioma entonces yo creo que son capaces de leer el libro este libro es de una niña que no está 100% segura de si es heterosexual o homosexual como que siempre se sabe porque ella desde el comienzo nos dicen que está enamorada de una niña pero como que ella no lo quiere aceptar tiene miedo de aceptarlo entonces el libro es un libro de autodescubrimiento un libro de autoaceptación un libro de dejar también que el resto te acepte es una historia bastante interesante no es la mejor que he leído de homosexualidad pero me gustó, muy adictiva la leí en una noche así como que estaba, ah no podía parar porque necesitaba saber cómo todo iba a terminar los personajes me estresaban mucho de vez en cuando así que por eso como que le bajé un poco la calificación y tampoco también por el hecho de que no sentí que trató de la mejor manera el tema de la homosexualidad pero igual es un libro entretenido de leer y una buena historia y otro libro que leí en el mes de julio fue el Gran Gatsby de X. Scott Fitzgerald hace mucho, mucho, mucho rato que me han recomendado este libro o sea, es uno de los clásicos que absolutamente todo el mundo ama y tenía ganas de leer algo que no fuera juvenil y fue como leamos un clásico leamos el clásico que todo el mundo ama y Dios mío, lo amé le di 5 estrellas de 5 en Goodreads quedé totalmente sorprendida por este libro yo no tenía ni idea de qué trataba nunca he visto la película tampoco, todavía hasta ahora hasta este punto todavía no la veo así que no tenía ni idea a qué estaba adentrando yo pensé que estaba narrado en el punto de vista de Gatsby o de tercera persona concentrada completamente en Gatsby pero no, de hecho está narrado en el punto de vista del vecino de Gatsby que es Nick y cuando como que me di cuenta que no iba a ser como yo esperaba que el libro fuera como que comencé a disfrutarlo y lo disfruté demasiado una de las cosas que más me encanta es el hecho de que este libro fue escrito en 1920 no sé, me gusta leer cuando son escritos en ese momento porque te da como una perspectiva ya que por más que nosotros averigüemos de lo que haya estado pasando en 1920 diferente escribirlo ahora que escribirlo en esa época también me gustó mucho como describía la sociedad que era una sociedad elite, materialista, consumista, hipócrita no sé, me gustó el libro en general me gustó la historia me gustó el hecho de que fuera mucho más trágica de lo que yo estaba esperando que era mucho más oscura pero también los personajes eran todos demasiado interesantes sobre todo Gatsby quedé fascinada con su personaje y con su idea como con lo que él pensaba con lo que él creía me encantó el hecho de que este libro estuviera lleno de simbolismo lleno de metáforas una vez que lo terminé necesitaba como saber más de él así que me metí a internet a indagar más acerca del libro acerca de qué significaba cada cosa y en verdad el libro sí está geniamente escrito F. Cotsby Gerald hizo un muy buen trabajo como de la manera en que él simboliza todas las cosas no sé, yo lo encontré fantástico y muy bien hecho aplauso para ti y finalmente leí Crown of Midnight o Corona de Medianoche de Sarah J. Maas disculpen si estoy hablando un poco rápido pero son como varios libros y siempre me explayo mucho así que estoy intentando como acortar el tiempo hablando más rápido a este libro también le di 4, 4.5 estrellas de 5 me gustó mucho, 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 me encantó como siguió la historia en este libro expandió un poco más el mundo y no se limitó a lo que ella había escrito en el primer libro y es algo que me pareció más interesante porque añadió el elemento de magia que es algo que me gustó mucho ver en este libro como que se revelan varias cosas que son como what, what y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y sí, el triángulo amoroso pasa por demasiado altibajo y como que yo estaba dando depresión así como que estaba llorando no, no sé si eres pero estaba como ¿qué está pasando? ¿por qué está pasando esto? y al final de este libro me tiene como ¿qué? y no tengo el tercero así que no lo he podido leer pero bueno, buena y fuerte secuela ahora entrando a agosto comenzó el booktubazón y está en Estados Unidos así que no pude leer mucho pero el primero que leí fue Orgullo y Perjuicio de Jane Austen que me gustó mucho ahora entiendo finalmente porque todo el mundo ama a Mr. Darcy créanme lo amo igual que todos ustedes leí 5-3-5 en Cool Reads no sé no sé cómo explicar este libro pero básicamente es como una descripción de cómo era la sociedad en 1800 pero tiene una protagonista que es bastante fuerte y diferente a como todas las otras mujeres así que disfruté mucho ese elemento disfruté mucho la evolución de los personajes de Mr. Darcy como se veía al principio como esta persona muy fría muy alejada pero como que todo tenía un propósito no sé en general me gustó mucho el libro me gustó cómo estaba escrito me gustó cómo se desarrollaba me gustó cómo el significado que había de fondo con los personajes lo disfruté mucho luego leí Sobrevivo de Alex Morel este libro es de una niña que estaba como internada en un psiquiatra porque tenía porque ha intentado suicidarse y ahora como que le dieron permiso de viajar a su casa para navidad con su familia para una reunión y la cosa es que ella no planea llegar a su casa sino que planea tomar unas pastillas en el avión y suicidarse la cosa es que el avión se cae se cae en unas montañas sobrevive ella y sobrevive otro tipo y es como la historia de ellos dos intentando sobrevivir y en verdad me gustó la historia le di 3 estrellas de 5 en Woodbridge disfruté harto este libro disfruté los personajes disfruté como todo como todo terminó eso sí es cierto que con este tema de que estaban que cayeron en una montaña pudo haberse explayado mucho más o pudo haber hecho muchas otras cosas que fueran mucho más intensas de las que pasaron en este libro tenía por donde tenía mil lugares por donde irse pero y sentí que no lo aprovechó al máximo aún así tengo que decir que este libro lo disfruté harto luego leí me and Earl and the dying girl de Jesse Andrews o un final para Rachel en español me encantó sé que en este momento en Booktube Chile hay como mucha controversia acerca de este libro muchas personas lo están odiando de hecho casi todos lo están odiando pero ustedes no saben cuánto yo amé este libro le di 5.35 en Woodbridge creo que mi vida nunca me había reído tanto en voz alta en público de hecho llegaba a ser vergonzoso pero no me importa porque disfruté este libro de una manera ustedes lo entienden yo estaba leyendo y no podía parar de leer porque me encantó es de un tema que es como serio pero le añade este humor para que no se sienta como algo completamente serio y algo oscuro y algo triste y me gusta que haya hecho como ese tipo de equilibrio si no saben Rachel es esta niña que tiene leukemia o leukemia no sé cómo se dice en español y va a morir y Greg que es el personaje principal como que es obligado por su mamá a hablar con ella y como ser amigo volver a ser amigo de ella y la cosa es que Greg hace películas y como que le hacen una película a Rachel eso es como lo más básico que le puedo decir pero no sé yo amé 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 los personajes amé al personaje principal amé al amigo amé a la tipa amé todo amé todo de este libro no puedo decir nada malo de este libro porque me encantó y ahí se acabó los libros que leí para el booktubeathon luego leí El ritmatista de Brandon Sanderson tengo una reseña de este libro las voy a dejar abajo para que vayan a verla para que compren este libro lean este libro y amen este libro tanto como yo le di 5.3.5 en Goodreads maravilloso el penúltimo libro que leí fue The House on Mango Street de Sandra Cisnero este no estoy 100% segura pero creo que este es un libro en español que se llama La Casa en la Calle Mango algo así y creo que ella es latina no estoy 100% segura pero me llamó la atención la portada ah y también la premisa es una de las cosas que más me llamó la atención que básicamente es esta niña latina que está viviendo en Chicago y cómo es la vida para una latina viviendo en Estados Unidos y como que yo estaba muy interesada en el tema porque yo vivía en Estados Unidos y era como intentando encajar en un lugar en el que no realmente encajas en el que realmente no encajas así que no sé me parece interesante ver como el punto de vista de otra persona que estuviera como pasando por lo mismo y no me gustó le di 2 estrellas de 5 en Goodreads o sea no lo dié pero no era lo que yo estaba esperando sentí que eran como muchas los capítulos eran como toda historia diferente y sentí que no se conectaban de ninguna manera tenían a los mismos personajes estaban pasando en el mismo lugar pero sentía que no había ninguna conexión sentía que no había como una historia o sea había una historia pero como que no no sentí que estuviera leyendo una historia sentí que estaba leyendo cuentos varios cuentos y lo leí muy rápido lo leí en una en una hora en una hora y media una cosa así pero no me gustó que no sintiera esa conexión y en verdad no me gustó mucho el personaje y no fui fan de cómo estuvo escrito pero igual era interesante los capítulos eran interesantes por eso igual le puse el edito de 35 en Goodreads y finalmente leí Tell the Wolves I'm Home no sé si este libro está en español o no de Karol Rivka Brandt este libro es demasiado extraño me llamó la atención la portada es básicamente de esta niña que tiene una fuerte 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 conexión con su tío ella admira a su tío ama estar con su tío va todos los domingos a la casa de su tío pasa mucho tiempo juntos hacen muchas cosas juntos y él muere y ella entra como en este tipo de diversión porque era como la persona a quien ella más quería era como su único amigo su mejor amigo a quien ella le contaba ciertas cosas así que cuando murió ella se sintió muy muy mal por mucho tiempo y luego lo que pasa es que una persona que era cercana a ese tío se intenta comunicar con ella porque él está sintiendo lo mismo que ella está sintiendo esa pena por la muerte de este tío Finn entonces es como la relación que se crea entre estos dos personajes que extrañan de la misma manera a este tío y es un libro bastante diferente bastante extraño por la temática pero al mismo tiempo muy 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 interesante muy bueno está muy 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 bonitamente escrito este libro me encantó es el primer libro de esta autora y en verdad fantástico le doy un aplauso el final no sé el desenlace los personajes están todos están muy bien hechos muy bien desarrollados como nos entramos en la mente de la niña no sé y ella ve las cosas el mundo de esta manera muy diferente muy peculiar yo de vez en cuando me sentía muy relacionada con ella porque sentía que no permanece no pertenecía a esta época y como que se imaginaba en otra época en el bosque no sé en verdad muy muy bien escrito muy bien hecho muy bien desarrollado muy buena temática muy buen final muy buen desenlace muy buen libro yo doy 5 estrellas de 5 en Woodridge si no me equivoco y eso es todo lo que leí en estos dos meses déjenme saber abajo qué leyeron ustedes y sí eso muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video adiós